En este momento nos encontramos con el ilustrador Duartex, que nos va a comentar sobre su arte y su participación en el concurso del Diario de la República. Luar, que nos puedes decir de tu concurso, bueno de tu participación, del concurso de... Me siento muy contento de que pueda haber concluido, felicitándome a este concurso. Pero todo fue así de improviso. Nada más de su objetivo, creo que me hicieron saber que era el concurso del concurso del Diario de la República. Decidí de ver la oportunidad, no es la oportunidad. ¿Pero cómo así llegaste? Ah, lo que pasa es que estaba todavía diseñando, ¿no? Y después viene con el crítico y me dice, con respecto a lo que es la Copa Médica. Entonces viene el desenlace, ¿no? Como el equipo peruano está... Siendo en buenas campañas. Y bueno, cómo destaca algunos jugadores, ¿no? Fue un poco difícil, ¿no? Elegir con cuál de los jugadores podría... ...planjarme, ¿no? Sí. ¿Y por qué cogiste este personaje? Ay... El personaje que elegí a Paulo Guerrero. El equipo es lo mismo que demuestra temperamento... ...garra... ...y tiene el coraje para poder encarar sus rivales. ...de cómo lo piensas... ...muy interesante, ¿no? Para poder seguirlo. ¿Ya? ¿Y qué nos puedes comentar sobre tus dibujos? Ah, bueno. Ya tengo varias. Acá vemos que puede estar referente. ¿Quieres acá este... ...este dibujo? Ah... Mira, este es... ...un encargo... ...solicitado por el consorcio eléctrico del área de... ...contratos. Acá es el lugar que utilicé a... ...a Armando. ... ... ... ... ...